Estoy con Paco Yedó, presidente de Junta Central Fallera. Paco, ¿todo preparado para la NIDEL FOX? Está todo preparado. Ya esta primera hora de la mañana estaba preparada tanto esta mascleta como la NIDEL FOX que disparará a pirotecnia valenciana, ¿no? Está todo preparado, está protegida para la lluvia, con las máximas medidas de seguridad. Si no cayera un diluvio, pues prácticamente no habrá ningún problema para correr. Con la lluvia nos centran los valencianos un poco en Yedó. Pero como no estamos acostumbrados... Sí, la lluvia siempre te da ese toque de tristeza, además al valenciano, que estamos acostumbrados a no verla tanto, ¿no? Pero bueno, están los pirotécnicos, ya hemos estado hablando, los pirotécnicos, protección civil, la guardia civil, está todo protegido de la lluvia, está todo hermético, no hay ningún problema en principio para no esperar una buena NIDEL FOX. Bueno, y está disfrutando de estas fallas, ¿qué es lo más importante? Pues sí, aparte de lo que es el trabajo de organización, que es una fiesta muy compleja, con muchos elementos que tienes que estudiar y organizar, y en eso la sabiduría y la grandeza del fallero, pues es la que te ayuda a que todo salga bien, y esta tarde la ofrenda, pues exactamente igual. Ya hemos hecho un comunicado diciendo que la ofrenda se va a realizar, como todos los años, teniendo en cuenta que hemos solicitado, pues lógicamente, que puedan llevar algún chubasquero, paraguas, para poder realizarla, y que en aquellos momentos en que el intervalo que se produzca, que no haya lluvia, que sean solidarias esas comisiones, en apretar las filas y hacerlo lo más ligero posible, solidariamente con las que vienen detrás, y si podemos aligerar la ofrenda, pues mejor para todos, intentando que tengamos los menos momentos de lluvia. Pues muchísimas gracias, Paco. Espero que salga todo muy bien esta tarde. Eso esperamos. Gracias, Paco.